Son las 7 de la mañana con 6 minutos, amables televidentes. Quiero contarles ahora que la candidata presidencial por la revolución ciudadana, Luisa González, se reunió con jóvenes en la isla San Cristóbal de Galápagos, a quienes aseguró que cuando llegue a Canumbelec, la Universidad Central del Ecuador volverá a funcionar en el archipiélago. Veamos el resto de sus actividades. Para conquistar los votos que le hacen falta para alcanzar la presidencia de la República, la candidata por la revolución ciudadana, Luisa González, visitó Galápagos, donde en una intensa agenda de actividades dio a conocer a los residentes sus propuestas de gobierno. Este martes compartió tiempo con los jóvenes, a quienes les habló de educación pública de calidad y gratuita. Además, les prometió que de ganar las elecciones ya no deberán viajar al continente para cursar sus estudios superiores, ya que tiene previsto que la Universidad Central del Ecuador vuelva a funcionar en el archipiélago. Asimismo, dio su palabra de mejorar el sistema educativo de primero y segundo nivel. Finalmente, atendió las inquietudes de los galapagueños. Informó Maite Morán.